Te gusta cuando mires este movimiento Dime lo que te encanta, cómo me vado a tiempo Rápido, siento que mi desidero acento Yo soy diabeta, lo siento, por eso Lento 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 Yo soy diabeta, lo siento, por eso Lento Esta locita te trae una sorrisa, tengo que decirte que no Soy señorita de toda la vida, que sueño de dirte ni un po' Lo que soy Lento, esto es mayor, lo quiere violento Sare una fissa, da como mi fissa Imagino quizás ser el chisa, ese muevelo Rápido, siento Que mi desidero acento Yo soy diabeta, lo siento Por eso, lento 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 Yo soy diabeta, lo siento, por eso Lento 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 Yo soy diabeta, lo siento, por eso Lento 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 Lento